Caso Karen Ann Kinlan Imagina comprar un vestido que no te quede, no comer para adelgazar y entrar en él Una cosa llega a la otra y en 48 horas estás en un hospital en estado de coma Bueno, pues esto le pasó a Karen Ann Kinlan Que en 1975 comenzó una dieta estricta para poder entrar en un vestido que se había comprado El 15 de abril asistió a una fiesta en casa de un amigo Karen no había comido nada en 48 horas Pero tras en la fiesta, tras consumir alcohol y unos tranquilizantes Se cree perno barbitial o diazepam Karen sintió mareos por lo que fue a recostarse 15 minutos después la encontraron sin respirar Fue llevada a Newton Memorial Hospital en New Jersey en estado de coma y pesando 50 kilos Pasaron meses, perdía peso al ser solo alimentada mediante una sonda nasogástrica Llegando incluso a los 36 kilos 9 años después viviendo en este estado, muere por neumonía en 1985 Sin duda un caso para recordar, espero ayude ¡Gracias! 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 ¡Gracias!